Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca te mueras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Black! ¡Tienes que hacerlo! ¡Es parte del plan! Tus planes siempre son una tontería ¿Qué te pasa? Mis planes son gov, dignos de una diosa No pienso rebajarme a esto, yo soy un dios, así que ni creas que... ¡Ah, sí, señor dios! ¿Quién fue el que se buscó terminar así? ¡Ahora cállate y contesto! ¡Se nos va a pasar la hora! ¡Ah! ¡No! ¡Aqua! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, bruta! ¡Ay, no me digas bruta! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos! Venimos por sillas para segundo B ¡Ahora! ¡Essa la Virgen! ¡ Pelatas! ¡Transa Sube! ¡Seña! 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 ¡Señ Karena! ¡Seña! ¡Se получается! ¡Seña! ¡Seña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!